En el video de hoy, Tani, Bermond, Pankiracio y... Uy, ¿quién es ese? ¿Quién será ese? Guapo, hermoso y... sí, soy yo Jugaremos Party Animals Ya saben, animales peleando con golpes, explosiones y muchas caídas Como siempre, el ganador será el mejor Y ahora sí, quiero ver 50.000 likes para más videos de Party Animals También quiero que me comenten cuál es tu animal favorito y por qué Y obvio, suscríbete porque estamos muy cerca de los 8 millones Bienvenido ¡Ey, hola a todos por ahí! Puchipuchipú, estamos en un nuevo video de Party Animals Después de bastante tiempo, no sé cuánto, así que... ¿Qué miras, güey? ¿Qué miras, cabrón? Ya, vale, estamos el día de hoy con... Bueno, estamos el día de hoy con Pankiracio Que se acaba de caer Estamos con Dani y estamos con Permon ¿Qué miras? ¡Ah! ¡Me atacó con Sila! ¡Ve para acá, ve para acá! A la madre... aquí me quedo Bueno, y como les decía, espero que dejen su like y que les guste mucho No olviden suscribirse ¡Ay, no! ¡El Godzilla! Ahí está, adiós Ya, ya, listo ¡Ve por mí, ratota! ¡No puedes conmigo, maldito! ¡Ataque especial! Espérate, es que cae en sus mentiras Ahora sí ¡Ataque especial! ¡Ah, bien frío! Espérate, espérate ¡Ahí está! ¡Ataque especial al gobierno! Espérate, no lo agarro ¡Ataque especial! ¡Ven aquí! ¡Ahí está! ¡Ataque especial! ¡Ahí ganó! ¡Ahí ganó! ¡Ahí ganó! ¡Ahí ganó! ¡Ahí ganó su cadáver! ¡Ahí ganó su cadáver! ¿Les gustó? ¡Eh! ¡Mi gata, Aranque! Espérate, espérate, espérate ¡No lo agarren! 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 ¡Maldito! ¿Qué pasó ahí? Es culpa de Permon Mátelo, por favor ¡Ven por acá, maldita iguana! Voy a romper el saco Me he matado a mi yo solo, tío ¡Ah! ¿Por qué me lo han sacado a mí? ¡Se lo meté Paz! ¡Se lo meté al Dani! ¿Qué hace el Dani, hermano? ¡No! Bueno, se cayó Pazgracio El Dani está ahí colgado, hermano ¡Eh! ¡Tírame, tírame, tírame! ¡Pero mentirame! ¡Mira cómo se se mueven las patitas! ¡Están cerrándome sus mentiras! ¡Mis patitas! ¡Aseguro la partida! Bueno, le faltó un poquito de cardio al Dani, hermano ¡No! ¡Gonzila! ¡Eh! ¡Mátelo! ¡Focus Godzilla! ¡Maten al Dani! ¡Es una broma, es una broma! ¡Llegó mi arma favorita! ¡Ve, ve, ve! ¡Que le ha matado! ¡Ve, ve, ve! ¡No! ¡Mi arma! ¡Te lo dejo ahí, gotado! ¡Lo tengo al loco! ¡Lo tengo al loco! ¡Lo tiro! ¡Lo hice! ¡Ahora la arma, hermano! ¡Ahora sí! ¡Admiren! ¡Ahora a mi amigo! ¡Deja de tocarme! ¡No te estoy haciendo nada! ¿Ves lo que pasa? ¡No, que se va a romper! ¡Que se va a romper! ¡Ha sido a la película, hermano! ¡Haz de cuenta que sí va a romper a esta madre! ¿Escuché por ahí que hay unas chichitas por acá? ¿Ya no están? ¿Ya no están? ¿Ya no están? ¿Ya no están? ¡No te brome, tapas! ¡Ay, cabrón! ¡Ya! ¡Qué grave! ¿Puedes comer del pico? ¡Prepárense para el mejor ataque que tengo! ¡Ey, ey, ey! ¡Paz y amor! ¡Paz y amor! ¡Sí, por eso te estoy dando paz! ¡Paz, paz, paz! ¡Ay, se murió! ¡Se murió! ¡Le dio un paro cardíaco, bro! ¡Uy, el de zapoanalgas, güey! ¿Quién quiere? ¡Hagan fila, hagan fila! ¡Paz, paz, paz, paz! ¡Pérate, espérate! Bueno, tú. ¡Ahí tienes! ¡A ver, mete! ¡Ah! ¡Qué accesorio! ¡Ay! 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 ¡Palito, oxila! ¡Suéltame, oxila, asqueroso! ¡Oxila contra vos! Así no recuerdo la película. ¡Oh, juguito de Ugu! ¡No manches! ¡Mío! ¿Qué les pasa, bitches? ¡Mastillos! ¡No! Pues estoy bien muerto, hermano. ¿Cómo te explico? Estamos en una situación muy... Podrías agarrarme. ¡No manches! ¡Ah! ¡Gárrame, no me sueltes, bro! ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! ¡No! ¡Ferbón! ¡Regalito! ¡Agárrame! ¡Todavía me debes dinero, cabrón! ¡A huevo, me salvé! ¡Uy, no! ¡Una lata de comida, bro! ¡La lata! ¡Ay, no! Se comió la lata ese güey. ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Ay, gané! ¡A huevo! ¡Wii! No, chavales, estoy acostumbrado. ¿Qué puedo decir? Vine aquí vestido para la ocasión. ¿Ya vieron este monjito? ¡Ve para acá, pichu, guanón! ¡Ve para acá, guanón! ¡Ve para acá, cabrón! Bueno. Bienvenidos a Aerolíneas Pancrasio. ¡No, no, no! Aerolínea ni madre. ¡Ve para acá, guanones! ¡No, leopadre! ¡Está loco! ¡Mátalo, cóm! ¡Ah! ¡No, ese güey viene de Mataolipas! ¡Está loco para el monotero! ¡Está loco el pato! ¡El pato Ronald! ¡Oh, espérate, Permon! Espérate, Permon, tenemos que entrar en paz ahora. Esto es paz. Esto es símbolo de paz. ¡Te la creíste, cabrón! ¡Es una broma! Chicos, todos claramente acaban de ver la traición que hizo Permon. Eso es trampa. Por favor, mátenlo. ¡Sí, sí, sí! ¡Péguenle! ¡Péguenle, péguenle! ¡Les ordeno que le peguen! ¡Persíganlo! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mata! ¡Buenísimo, apagación! Ahora tú suelta el sartén, el sartén es mío. ¡Dale, dale, dale! ¿Cómo los quieres, Dani? ¿Revueltos o peludos? ¡Peludos y revueltos, hermano! ¡Pero todavía ni siquiera lo agarro, aguanta! ¡Bienvenudos! ¡Pero se cayó el baboso! ¡Bueno! ¡Uy, juguito de ubu! ¡No, que no lo agarre, que no lo agarre! ¡Adiós, soy invisible, malditos! ¡Papá eres tú! ¡El que me encuentre, le doy 10 dólares! ¡Es aquí! ¡Ya! ¡Aquí! ¡Estoy invisible, asusos! ¡Bueno, se fue para un gradio! ¡10 dólares! ¡Me la meto, pero creo que no me encontraste, bro! ¡10 dólares! ¡Yo estoy vivo, eh! ¡Estoy en el borde! ¡Adiós, hermano! ¡Son de paz, bro! ¡Son de paz! ¡Pero son de paz, he dicho! ¿Qué tienes ahí, perro? ¡Uy, esto, guau! ¡Me he crecido de un promedio! ¡Guau! ¡Se agarró con eso! ¡Se agarró de eso! ¡Es una extremidad de él, esa madre! ¡Asqueroso, puerco, maldito! ¡Marrano, una plátano! ¡La sensación de Madrid! Bueno, todos vieron la traición que hizo Permo una cerrada. ¡Tengo una pala! ¡Va, Dani, te la regalo! ¡Yo, una pistola, mano! ¡Este va que te la regalo y me quiere congelar! ¡Congélate! ¡No, Pancracio, cabrón! ¡Ay, qué miedo, bro! ¡Pancracio, si no pasa la película! Oye, ¿ya se murió, Dani? ¡No, no! ¡Mira atrás tuyo! ¡No, no te creo! ¡Mi gatarak! ¡No, Pancracio, mi gatarak! ¡Pancracio, déjalo, es mío! ¡Pancracio, no lo agarres! ¡Es mío! ¡Pancracio, por lo que más quieras, bro! ¡Pancracio, es lo único que pido en la vida! ¡Suelta! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Sí, sí, sí! ¡No, Pancracio, mi gatarak! ¡No te lo lleves, maldito! ¿Qué quieres? ¡Te doy lo que tú quieras! ¡Ah, gracias! ¡Ah, gracias! ¡Ah, ¿qué me pasa? ¡Lo único que pido es mi gatarak! ¡Suéltalo! ¡No! ¡Sí! ¡Lo tienes! ¡Mi gatarak! No te lo voy a perdonar, Pancracio. Por tu culpa lo he perdido. No lo volveré a ver nunca más. Mira mi cara de tristeza. Estoy enojado. ¡Muere! ¿Qué está haciendo? Le di un centón, hermano. Bienvenidos a la fábrica del viento, chavales. No tengo idea de qué hacemos aquí, pero bueno, ya se la saben. Ven a la palanca. ¿Qué, hermano? ¡Ah, me murió! Se murió el imbécil. Podríamos intentar algo. Tarde o temprano estas palancas se rompen. Quédense con su palanca, ¿ok? Si se rompe su palanca, pierden. No hagan trampa. Agarra, escogen una palanca. Vale, yo tengo la número uno. ¡Ah! ¡Pero me aventó un plátano ese güey! No, yo no hice nada. ¡Ah! ¡El plátano! ¡Ah! ¡Qué chico! ¿Y Silvio qué se hizo? ¿Se murió? Se mataron. ¡Ok, muera entonces! ¡A la madre! Te voy a hacer lo mismo. Mira, voy a aventar platanitos ahí. No, el permon ya se murió. ¡Ah! Se muere igual que yo. ¡Muricito! ¿What the fuck? El permon se murió, hermano. Le dio un paro. Yo escojo esta palanca. Vale, la tres es mía. ¡Pancracio, sube! ¡Pancracio, creo que se acaba de caer! Sí, sí. Ahí está un trocito de su nombre. ¡Ey! ¡Se puede ver su cara a través de cristal! ¡Pancracio! ¡Hoy te estoy viendo! ¡Te veo sonreír! ¡Eh, eh! ¡Agarren sus palacas! ¡Yo la agarro, yo la agarro, yo la agarro! ¡No, Pancracio tramposo! ¡Cuidado con la banana! ¡Todos a sus palacas! ¡Esta es mía, esta es mía! ¡Ay, la suerte! ¡Ahí está! ¡Que se acaba el viento! ¡Ahí está! ¡Au! ¡Eso, mátalo! Ahí está, ya te solté. Creo que te soltara. ¡Ay, qué gracias! ¡Se cayó! ¡Ay, Dios! Espérate, túmbalo, túmbalo, túmbalo. ¡Ah, no! Bueno. ¡Adiós! ¡Abraz! Vale, se murió Perman. ¡Escogí tu palanca, Dani! ¡Eso murió! ¡Eh, es aquí, es aquí, es aquí, hermano! ¡What the fuck se murió Perman! ¡Ahí viene Perman! ¡Adiós, Perman! ¡Que te vaya bien! ¡Perman! ¡Ay! ¡No, no te lo comparte! ¡Caí en un platanito, bro! ¡Tóca la palanquita, tóca la palanquita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí está, aquí está! ¡Moripaz, moripaz, bro! ¡Moripaz! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito tocar la palanca, compadre! ¡Ya se acabó la mori... ¡Ay! ¡Suéltela mi palanca! ¡Suéltela! ¡Está bien, está bien, gracioso! ¡Pero, ¿por qué está tan agregado? ¡Ah! ¡No puedo con esta agresividad, hermano! ¡No! ¿Te gusta? ¡Tomamos! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, Dios, bro! ¡Que te vaya bien! ¡Sí, que vivimos! ¡Arrivener, chi! ¡Ay, que te vaya bien, de verdad! ¡Ah, se rompió! ¡Te está rompiendo! ¡Oh! ¡Oh, gracioso! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Tomar, amigos! ¡Si la suelto, nos morimos los dos, imbécil! ¡Era broma! ¡No importa! ¡No importa! ¡Sí! ¡Aguanté hasta el final! ¡Malditos plátanos! ¡Oh, what the... Perdón, era porque te quiero mucho. Oye, ¿y cuándo se levanta esto, eh? Creo que se levanta. Me dio parálisis. Me dio una parálisis. No me digas que sí te morriste, ¿no? Me dio una parálisis. Mentira, no me digas eso. ¡Muere, muere, muere todos! ¡No me asustes! ¿Qué pasa? ¡Sácate! ¡Tú también, sácate! ¡No, la palanquita! ¡A la cancha de la palanca! ¡Mi chichi! ¿Le como? ¡Me puso el pie, maldito! ¡Me dio en la cabeza, bro! ¿Qué es eso? ¡Es un dulce paciso, cabrón! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahora sí nos va a matar el Dani, güey! ¡Cuidado! ¡Ah, mi hígado! ¿Pero qué están lloviendo? ¡Me digo perro acracio! ¡Agarren la palancota! ¡La palanca 1 es mía! ¡Ay, no es la 2! ¡No, se está abriendo la palanca 3! ¡No, Permon rompió una palanca! ¡Mátenlo! ¡Eso es trampa! ¿Qué estás hablando? ¡Cambio de palanca! ¡No! ¡Amigo! ¡Le di al equivocado! ¡Uy, el de estapanalgas! Ok, ya saben, son de paso hasta que lo encajen. ¡Pónganse, pónganse! ¿Quién quiere? ¡Ay, cómo se quedan quietos todos, güey! ¡Cómo se quedan quietos todos, güey! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo quedas detrás? ¡Ay! ¡Listo, ahí tienes, bro! ¡Ya puedo pelear! ¡Ataquen, pelé! ¡El hiper power! ¡El power, el power, el power, el power, el power! ¡Ey, ey, ey! ¡Tira de la palanca, Silvio! ¡Para a este lado! ¡Al palo a otro lado, baboso! ¡Ay, Panker, no me agarres ahí! ¡Eso, gracias, gracias! ¡Eh, Panker, si te suelta, te mueres! ¡Panker, si te suelta, te mueres, eh! ¿Qué es que está pasando? ¡Ay, Panker, si te suelta, te mueres con esto! ¡Persame, chicos, son de paz! Esta vez le toca a otro. ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Te estoy ayudando, estúpido! ¡Ok, Panker! ¡Apermon, apermon! ¡No, otra vez no! ¡Ay, Panker! ¡Tiene una tercera pierna! ¡Este tiene pinta de que se va a romper! ¡Ay, Panker! ¡Gracias, gracias! ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? ¡Y tú también! ¡Pero yo no te estoy haciendo nada! ¡Ya, pero no te estoy matando! ¡Mira, te estoy agarrando aquí! ¡Hola! ¡Pero este güey qué! ¡Me lo pegaron! ¡No! ¡Suéltame! ¡Estoy sujetando! ¡Qué bueno! ¡Se murió ya el otro güey! ¡Se va a romper esto, Dani! ¡Se va a romper esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonitos pechos! ¡Ya! ¡Me agarran! ¡Ay, ay, ya se desmayaron! ¡Lo tengo! ¿Por qué me quedaba mi sobrero al ratón? Ok, que sobre iba el mejor, hermano. Agarra tu palanca. ¿Estás listo? Ya la estoy agarrando. ¿Por qué? Agarra la duro. ¡No, no, no! ¡Esto es una batalla de suerte primero, hermano! ¡Es una batalla de palanca! ¡Ahora aquí se le rompe primero la palanca! ¡Está la decisiva, hermano! ¡Está la decisiva! ¡Quedan 50 segundos! ¡No, no le hagan nada! ¡No le hagan nada! ¡Esto va! ¡Ah, bueno! ¡Sí, se le rompió la palanca! ¡Bueno! ¿Qué cojo? ¿Tú qué estás mirando? ¡Por cabrón! ¡Pero por qué siempre! ¡Hermano! ¡Me fui! ¡Ahora sí me fui! ¡Me fui con San Pedro! ¡No! ¿Por qué viene a por mí ese estúpido? ¡Vete a tomar por saco, Pancraz! ¡Otra vez, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, espérate, cabrón! ¡Ese, espérate, cabrón! ¡Mátalo, pobrecito! ¡Mátalo, pérmol! ¡Alejate! ¡No! ¡Porque justo cuando viene el ventilador, maldito! ¡No, se ha perdido el gato falso este, el pato! ¡A huevo, llegué! ¡No me vas a sacar, ¿entiendes? ¡Bueno, bueno! ¡Pero se va a morir! ¡No, ya te cape! ¡No te conozco! ¡Ya te me vas! ¡Gané! ¡Dígame que hay a huevo! ¡Ya se me vino! No me sorprende, no me sorprende, como siempre, como siempre. ¡Oh, que hubo plebe y yo, como andamos! ¡Ah! ¡Pero nadie salió en la foto, hermano! ¡Cerré los ojos! ¡Ok, chavales! ¡Penúltimo mapa! ¡Así que prepárense para pelear bien! ¡Un gatito! ¡Dije, pere, grande! ¡Desta pa' nalgas! ¡Pásamelo, pásamelo! ¡Solo yo puedo! ¡Ok, creo que no se lo he metido a Perman, ¿no? ¡Permón! ¡Me lo he metido antes, creo, eh! ¡Ven aquí, Perman! ¡Adelante, estoy listo para la iniciación! ¡Ay, fallé! ¡No lo he elegido! ¡Ahí está! ¡Ve ya saca, bestia! ¿Qué le pasa a Pancracio? ¡Pobrecito su cuello, bro! ¡Bro, lo tienes! ¡Ah, ah! ¡Espérate, espérate! ¡Me pusieron cuervo! ¡Soy un toro! ¡Ay, son mis gigotes de gato, bro! ¡Espérate! ¡Estas cosas no me dejan caminar bien! ¡Vétenle, esta pa' nalgas se cayó! ¡Ahí está! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, Dani! ¡Te toca! ¡Pero despírate! ¡Ay, ay, ay! ¡Así es frente! ¡No! ¡Pero envidiosos! ¡Espérate! ¡Ah! ¿What? Se ahogaron allá todos ¡No! ¡Ahora quise! ¡Lo voy a pegar esto, güey! ¡Tú lo viste, yo lo vi! ¡Es mío! ¡Mío! ¡Maldito! ¡Sí! El que me encuentre me dio un golpe ¡Hola, Pancracio! ¡Me encontraste! ¡No! ¡No, no, no! ¿Dónde está ese cabrón? Por ahí ¡A mí me da, te juro que no lo veo! ¿Dónde está? ¡Hola, Pancracio! ¡Está ahí! ¡Un fantasma! ¡El boot! ¡Te asusto! ¡No, Casper! ¡Me está mirando! ¡Me agarró la mano! ¿Quieres unos huevos, Pancracio? ¡Menudos, penudos! ¡Sí, sí, sí! ¡Menudos! ¡Por favor! ¡Extra! Espérate, espérate Deja que los... Deja que los... Ahí está Vale, ahora sí, Pancracio Aquí te van tus huevos Déjase los saco al gorila ¡Gracias! ¡Ah! ¿Dónde? ¿A dónde? ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Mis pinches huevos! ¡Ese gorila es hembra! ¡No tiene! ¡Mis huevos! ¡Ven aquí! ¡No, ni madres! ¡Ahí está! ¡Agárralo! ¡No! ¡No! ¡Deja de pos, cabrón! ¡No! ¡Ah! ¡Mis huevos! ¡Suéltame! ¡Moríos! 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 ¡Gané! ¡Moríos los sacarrón! ¡Férate, mis huevos! ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Retuércete! ¡Morí! ¡Morí! ¡Mis salchicha! ¡Pero maldita rata! ¡Pero no lo dejes agarrar eso! ¡What! ¡Lo patié! ¡Míos! ¡No! ¡Se cayeron! ¡Papacracio! ¡Acá agarran los huevos, sefano! ¡Suéltame! ¡Suéltame tú, cabrón! ¡Oh! ¡No vengas con eso, por favor! ¡Porque no te lo chacos, sefano! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Eh! ¡No llego! ¡Está pesado esto! ¡Pieres el poder de no grabar! ¡No! ¡Está pesado esta mierda! ¡Eso no es un poder! ¡Dios! ¡Paso de usar el martillo, hermano! ¡Está muy pesado! ¡No me toques! ¡Soy un ninja! ¡Oh! ¿Dónde está lo lanzaco? ¡Ahí como 300 plátanos ahí! ¡Qué pedo! ¡Literal! ¿Ya se murió ese cabrón? ¿Ya se murió? ¡Ah, sí! ¡Cadamber de sí! ¡Ahora sí, malditos! ¡Sácate! ¡A la madre! ¡Morí! ¡Me agarran! ¡Me toman! ¡Me purifican! ¡El poder del gueto! ¡Aro, hermano! ¿Me pausterizan? ¡Me faltó! ¡No, cabrón! ¡Ya! ¡No, no me toques! ¡Oh, mi espalda! ¡No! ¡No! Así es, eso pasa cuando saco el 2% de mi poder gatuno, hermano. Voy a encontrar gatitas. Ya estoy acostumbrado a ganar. Poder de la perdición. Ritual del vacío. ¡Púrpura! ¡Tú, vete de ahí! ¡Fuere! ¡Ahora, ahora! ¡Esta corona es maestra! Chicos, me mataron. ¡Ah! Bueno, salió mi patita. ¡Gatarang, yo te elijo! ¡Madre silla! ¡Adiós! Es que este mapa es muy rápido, hermano. Como yo. ¡No, como! Toma, Pairomon, Pairomon, toma, lo que sea. ¿Vieron? ¡Vamos! ¡Liquidito, aliquidito, aliquidito! ¡Están listos! ¡El que se salve, gana! ¡No, Pairomon, cabrón! Era broma. Huevo. ¡Se murió! Igual el agua está rica, bro. ¡Párate, pib! ¡Ay, mentira! ¡Soy muy todo! Ya se cayeron todos, güey. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó Pairomon. ¡Huevo! ¡What the fuck! ¡Dios! ¡No! Bueno, bueno, bueno. Te lo veré. Él cayó en piedra. Al menos yo caí en agua, maldito. Ganó Pairomon. ¡Ay, el Pairomon está ahí en los tronquitos! ¡No, hijo de tu madre! ¡Ojito! ¡Cochina, puerca! Espera, espera. Déjame cagar la bomba, Pairomon. Vamos a arreglar esto. ¡Uy, ya valieron! ¡Quién sea quien pueda! ¡Huevo, gracio! ¡Huevo, gané! ¡Eres un traicionero! ¡Se ahoga con todo! ¡Uy, el de estapanalgas! ¡No puede venir a por mí, maldito asqueror! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡No, pero cabrones! ¡Mi riñón! ¡Toma tu sable, Yuripo! ¡Suéltame! ¿El Pairomon se murió? ¡Ah, la bomba! ¡Hasta la vista, baby! ¡Eres un cabrónazo! ¡No! ¡Dani, no te sueltes! ¡Porque te tengo que matar yo! ¡No! ¡No, what the fuck! Te dije. ¡Qué macizo! Gracias, sí, siempre me lo dicen. ¡Hay una bomba! Te lo regalo. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Ay, le aventó para acá! ¡Este güey se comió algo! ¡Ya estoy muerto, hermano! ¡Se murió solo! ¡Ven aquí, Paco! ¡No me topes! ¡No tienes permiso! ¡Sigo vivo! ¡Túmalo! ¡Alágate! ¡Oh, la madre! ¡El blanquito anda a Traygar, eh! ¡Ya cállate! ¡Cállate, maldito! Me voy a sacar a base de corrientados. Oye, Silvio, si hacemos esto como hombre... ¡No me toques! ¡No! ¡No! ¡What the fuck! ¡No! 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 ¡Corriente ese güey! ¡Yo no muero! ¡Yo no muero! ¡Yo no muero! ¿Qué es esto? ¿Por qué se mueve así? ¡Adiós, Sperman! ¡Te dije que adiós, maldita rata! ¡Era, broma! ¡Ey, se puede parar uno aquí! ¿Cómo? ¡Que sí! ¡Es un pugazo! ¡Aquí me quedo, güey! ¡Víjate, macracio! ¡Aquí me quedo! ¡Abra, agarra al otro! ¡Ustedes peleen, bro! ¡Ustedes peleen! ¡Era broma! ¡Las olas no te dejan! ¡Maldito perro que no me suelta, hermano! ¿Qué quieres? ¿Me amas o qué? ¿Te amas o qué? ¿Qué dices? ¿Que si me amas o qué, rata? ¡Gala, madre! ¡Espérate! ¡Es el de estapanalgas! ¡Es sagrado! ¡Es sagrado el momento! Tranquila, nena. Ya está puesto. ¡Ay, ahora sí está puesto! ¡Oh, hiperpower! ¡Ve para acá, cabrón! Me la como entera. Ahí está. ¡Déjalo! ¡No puede renunciar a él! ¡No, me puede chaulín! ¡Adiós! Y me como otra de chill. ¡Ese güey no está muerto! Oye, Dani, aguas con la ola que viene. ¡Saltó un huevo! ¡Eh, tres comidas mechero, hermano! ¿Qué es esto? Bueno, chicos, prepárense para la última ronda porque es la que sigue, ¿ok? ¡Hola! ¿Por qué suben acá? ¡Quídate, perro! Bueno. ¡Estoy haciendo breakdance! Bienvenidos a la cinta transportadora. ¿Por qué permon está abriendo las patas? ¡Míralo, míralo! ¡Mira el permon está abriendo las patas, güey! ¡Estoy haciendo yoga, amigo! ¡Estoy muerto! ¡Vueltala! ¡Es una broma, es una broma! ¡La celta, la celta, la celta, la celta, la celta, hermano! ¡Pobre Dani, amigo! ¡Mira, me salió otra bomba! ¡Yo también quiero una! ¿Me la prestas? Sí, toma. Agárrala. ¡Ahí voy! Ok. ¡Pobrecito el Dani, bro! ¡Ah! ¡Yo te ayudo, amigo Dani! ¡Mucha gracias, hermano! ¡Se van a caer chidos! ¡Se salvó el Dani! ¡No, por aquí el regalo! ¡No, le dejó el regalo! ¡Yo quiero hacer un regalo, hermano! ¡Ve, ve, ve! ¡Por acá! ¡Ah! ¡Y aquí me quedo, bro! ¡Arráncale! ¡Arráncale, chofer! ¡Arráncale, arráncale! ¡Para dónde vamos, para dónde vamos! ¡Aceleren! Pero, bro, estoy en mi Ferrari. ¡Cuidado! ¡Vámonos, Ferrari! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡No, se va la yonga, el Ferrari! ¡Espérate! ¡Eh, mapa, me puedes dar otro Ferrari, por favor! Aquí, aquí, de este lado lo quiero. ¡Toma! Ahí viene, ahí viene. ¡Se lo va a dar! Ahí viene, ahí viene. Ahí viene el Ferrari, bro. Ahí viene el Ferrari, aguanta. ¡Aquí está el... Me trajeron las salchichitas. Espera, bro, a lo mejor nos agarró. ¡Me puedes dar otro coche, maldito mapa, por favor! Yo quiero mi cochecito, güey. ¡Cambio, ¿cómo os quiero? ¡Cambio, mamá! Pero, hermano, cuando llega me golpeas, eres una rata. Y sí lo tiró la ratota. ¡No! Adiós, Dani. ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Que te vaya bien, bro! ¡No, hermano, no, no, no! ¡Me va a ir muy bien! ¡Vente para acá, vente, vente, para acá! ¡Date! ¡A la mano, qué cabrón! ¡Yo quiero mi coche, hermano! ¡No lo vas a obtener, hermano! ¡No lo vas a obtener! ¡Ahí está mi coche, huevo! ¡No! ¡¿Por qué te mueres cuando agarro mi coche?! Bueno, voy a buscar un coche, chicos. Ya vengo. Y yo le agarro las nalgas. ¡Anda, atrás, dejálesse, güey! ¡Ay, por favor! ¡Dermación, Dermación, 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 Dermación! ¡Me la clavaron! ¡Esperate, voy por mi coche! ¡Vamos, artificiales! ¡Ah! ¡What? ¡What the fuck? ¡Voy por la banda! ¡Mi coche! ¡Hola, Pancra! Te dejo estar en mi coche. Es de dos plazas. ¡Apáncale, Pancra! ¡Si nos van a atrapar! ¡Upache, upache! ¡Mira, estamos haciendo un baile! ¡Vente, que vamos a morir! ¡Hola! ¡Selimos nosotros de ahí! Sí, ahora me subo a mi coche. ¡Barrrúm! ¡Ale, dejo el coche! ¡Ale, dejo el coche! ¡Ale, dejo el coche! ¡Ale, dejo otra! ¡Toma, sí, tío! ¡Acelerale, cochecito! ¡Barrrúm! ¡Barrrúm! ¡No me toques pa' que... ¡Ay, me dio en el cuello! ¡Ese coche es mío! ¡Soy bien muerto! Así le llaman a tu... ¡Ale, dejo, dejo! ¡Ale, dejo! ¡What the fuck? ¡Ale, dejo, dejo! ¡Pankrat te regaló el coche! ¿Ya ponieron todo? ¡Ah, bueno! ¡Ay, por qué yo me caí! ¡Nadie más! ¡Suelta eso! ¡Es el ritual, hermano! ¡No puedes! ¡Me lo voy a tragar yo! ¿Cómo es que se lo va a tragar? ¡Ah, me lo puedes poner si quieres, eh! ¡No, me morí! ¡Me lo puse en la boca! ¡Suelta! ¡El choro va en la boca! ¿Cómo que no? A ver, Pankrat, sobre la boca. A ver... ¡Ah! ¡Ay, bueno, la chichi! Es que trae trocitos de elote. ¡Ah, esas... ¡Arráncale! ¡Barrrúm! ¡Barrrúm! ¿Qué hacen? ¡Ayúdame, Pankrat! ¡Dos caballos! ¡Pesito! 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 ¡Pero podrías bajarte, mi Cheyenne! ¡Es mi jipeta, bro! También tú sí puedes, Pankrat, yo. ¡Está atropellando! ¡Ay, como que los baches gritan últimamente en América! Y oye, Pankrat, yo, últimamente... ¿Qué traes puesto? Nada. Ah, sí, me puedo dar cuenta, bro. ¡Qué bonita mano tienes! Te hiciste el pedicure. Estas uñas no son normales. Lo estoy pasando muy bien, hermano. No quiero lanzarme. Ahora sí me voy a dejar, hermano. ¡Toma, Pankrat, yo! ¡Lo resto me mando en mira! ¡Toma! Era broma, era broma, me cansé. Mejores amigos. ¡Hola! ¡Hola, madre! ¿Otro coche? ¿Qué pasó? No, casi me mata el Pankratio. El maquinón. ¡Mi jipeta, bro! ¡Mi jipeta se cae! Ven aquí, ayúdeme a alguien. ¡Levántala! ¡Es que se le mueven las llantas! ¡No, ahí viene el Dani, nuestro asesino! ¡No, se empujó! Te lo dije. ¡Dame en cargo, Silvio! ¡No te preocupes! ¡Dani, ven acá, maldito! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? ¡Mueve el perro! ¡No vas a hacerle daño a mi amigo Silvio! ¡Un regalito! ¡Ay, qué miedo! ¡Ahí se va! ¡Dame un coche, Mapa! ¡Lo logramos, Silvio! ¿Mataste al Dani? ¡Sí! Yo lo veo ahí bien vivo. ¡Toma, Dani! ¡Sigue vivo! ¡Sí, está ahí al fondo, hermano! ¡No se ha muerto! ¡Ahí le envío una bomba! ¡Toma, Dani! ¡Ahí se está! ¡Sí lo hice! ¡Yo tengo mi jipeta, bro! ¡No! ¡Mi jipeta, no te subas! ¡No, Dios mío, Pankratio! ¡No, Perman, la cagaste! ¡Se va pa' allá! ¡Usta puede hacerse más rápido esta madre! ¡Cuidadito! ¡No, no, no! ¡Prepárate! ¿Todo quedas tú, hermano? ¡Sí! ¡Prepárate! ¡No, no me toques! ¡Mira esta técnica! ¡Ay, cabrón! ¡Ahora es mío! ¡Vámonos! ¡Quédatelo! ¡No me lo puedo creer! ¡¿Cómo te atreves?! ¡No, no me lo puedo creer! ¡Adiós, hermano! ¡Que te vaya bien! ¡No me va a quedar otro cochecito! ¡Ya lo mató! Bueno, gané, gatito. ¡Ay, no se ve por la corona! Bueno, espero que les haya gustado. ¡Puchi, puchi, puchi, puchi! Y ahora sigue y comenta... Plátano. ¡Muchas! ¿Podrías quitarte de ahí? ¡Ve si soy yo el que ganó! ¡Ay, ya, ya! ¡No puedo creer! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!